¡Eso! ¡A bailar corazón! ¡Rijo! Mi amiga Lucia ha comprado un perro de raza Choucho que tiene un tiraje de pelos y es negro como un carbón por eso mi amiga que tiene el Choucho muy negro y muy peludo cada vez que lo saco a la calle se lo quiere tocar de todo el mundo y yo le digo ¡Déjame que te acaricie el Choucho! ¡Déjame! ¡Eso! ¡Déjame que te acaricie el Choucho! ¡Déjame! ¡Déjame que te acaricie el Choucho! ¡Déjame! ¡Báilalo corazón! ¡Déjame que te acaricie el Choucho! ¡Déjame! Yo tengo un perro salchicha que es bastante juguetón que se pone muy contento cada vez que ve el Choucho y mi amiga Lucia dice que le da mucha alegría que su Choucho y mi salchicha se quede jugando todo el día y yo le digo ¡Déjame que te acaricie el Choucho! ¡Déjame! ¡Déjame que te acaricie el Choucho! ¡Déjame! ¡Déjame que te acaricie el Choucho! ¡Déjame! ¡Déjame que te acaricie el Choucho! ¡Déjame!